Jajajaja Jajajaja Omoeden Omoze Ape Badide Marata Monkete Ape Badide Koko Wishi Way Ape Badide Livuranga Sweet Ape Badide Y vos rongas suiti a pemba dilete E to' le kia to' kude, to' le kia to' le yo, to' le yo To' le kia to' kude, to' le kia to' le yo, to' le yo To' le kia to' le yo, to' le yo To' le kia to' le yo, to' le kia to' le yo To' le kia to' kude, to' le kia to' le yo, to' le yo Makakekai To' le kia to' le kia to' le yo, to' le yo To' le kia to' le yo, to' le kia to' le yo To' le kia to' le yo, to' le kia to' le yo To' le kia to' le kia to' le yo, to' le kia to' le yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!